Haremos una mascarilla para favorecer el crecimiento y el brillo de tu barba con ingredientes tan sencillos que seguramente todos y todas tengáis por casa Limón y canela Estas son las propiedades y beneficios que la canela puede aportar a nuestra barba o a nuestro pelo En primer lugar, acelera el crecimiento Es decir, que acelera el crecimiento del cabello ya que cuenta con propiedades estimulantes que actúan sobre la actividad de los folículos turosos del vello Es exfoliante Cuenta con propiedades exfoliantes ideales para mantener una barba profundamente limpia Los diferentes beneficios y propiedades que puede aportar a la barba el limón son los siguientes Cuenta con excelentes propiedades limpiadoras las cuales son ideales para que eliminar el exceso de grasa del vello facial no sea muy sencillo Es rica en antioxidantes, lo que lo convierte en un poderoso tratamiento para evitar la caída del pelo Ya que cuenta con excelentes propiedades estimulantes que ayudan además a acelerar su crecimiento También actúa contra la caspa Ya que el limón contiene propiedades antibacterianas que luchan eficazmente contra esta en las fibras capilares Ahora que conoces los beneficios que aportan tanto la canela como el limón para el crecimiento de la barba podemos explicar cómo hacer este remedio natural en casa Tan solo necesitas dos cucharadas de jugo de limón y una cucharada de canela Debemos mezclar ambos ingredientes hasta obtener una textura muy muy densa que se pueda aplicar con facilidad al vello facial Antes de aplicarte la mascarilla en la cara debes coger un poco de esta y aplicarla sobre el dorso de tu mano para ver que no te hace reacción Deja actuar durante 5 minutos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!